Vamos con Patricia Segarra, ahora continuamos con esta cobertura extraordinaria a propósito de el buen año escolar 2018. Adelante Patricia, cuéntanos con quién estás. Así es, buenos días Nicolás Perla. Mencionábamos más de 6 millones de alumnos en colegios públicos regresan hoy a las aulas. Es el caso de Joana y Dayana Vargas Molina a quienes el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski acompañado por la primera dama, Nancy Lange han llegado a visitar y a quienes acompañarán también a su centro educativo Juan Guerrero Quimper, ubicado a unas pocas cuadras de su domicilio de la urbanización José Galvez de Villa María del Triunfo. Entonces han sido recibidos en este momento por los padres de las menores. Veíamos en imágenes nosotros a la primera dama. Ellas, estas pequeñas, ingresan al primer grado de secundaria en este centro educativo que es el reconocido como uno de los más grandes del país. Entonces llega el jefe de estado para posteriormente conducirse con ellas al colegio para dar el inicio del buen año escolar. Esta es la urbanización José Galvez de Villa María del Triunfo. Ingresará el jefe de estado al domicilio de esta familia, una familia compuesta por cinco integrantes. Saluda el jefe de estado. Entonces a las personas que están aquí en los alrededores. Se encuentra ahora con el padre, el señor Iván Vargas Monterola, y con la madre, Laura Molina Vázquez. Ahí está la pequeña de la casa, de solo seis años. La saluda también. Ingresan entonces al domicilio. El jefe de estado, la primera dama ingresó ya a la casa. Se encuentra con estas dos pequeñas, Joana y Dayana. Tienen ambas 11 años, son alumnas aplicadas durante toda su primaria. Ocuparon primeros puestos en su centro educativo, lo que les ha permitido ingresar a este colegio Juan Guerrero Quimper, el más solicitado de Villa María del Triunfo. Están ingresando entonces al domicilio. Y han recibido de parte del jefe de estado unas mochilas que contienen kits educativos, los mismos que serán entregados a los alumnos en los centros educativos públicos de nuestro país. Comparten entonces con el jefe de estado y la primera dama de la nación. Abre entonces estas mochilas para ver qué es lo que hay en su interior. Son más de 20 millones de unidades de material educativo que el Ministerio de Educación entregará a los responsables de los colegios a nivel inicial, primaria, también secundaria de escuelas de nuestro país. Se trata de cuadernos de trabajo, libros y textos, así como material deportivo y audiovisual. Conversa con ellas y le piden que el presidente les deje un recuerdo en uno de sus libros a lo que el jefe de estado accede. Entonces firma uno de los libros que se les ha entregado a estas pequeñas, Dayana y Johanna, 12 años. Gracias. ¡Gracias! El trabajo que nos ponen así es llevarlo de la mano, ¿no? ¡Así! Sí, sí. Felicitaciones. Gracias. 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 Y es saludable. Sí. Gracias a Dios, sí. Gracias. Así es. ¿Y usted también en el colegio todos los días? Sí. ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas? ¿La primera vez que no hayas en el colegio? ¿Verdad? Sí. La primera vez. 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 Su primer día de clases en el colegio. ¿Ya? ¿Y antes a dónde iban? ¿A otro colegio? Sí, estaba en otro colegio. Sí. Ustedes saben que este es un día muy importante. Sí. ¿No? Sí. Sí. No hay que tener miedo y de frente no más. ¿Ah? No. Ustedes tienen que hacer sus tareas todos los días. No, pero es algo que ustedes saben, ¿no? Sí. Siempre son las tareas. Ah, ya, ya. Y el presidente tiene sus tareas también. Sí, es bastante. Sí. Sí. Vamos a salir. Sí. Sí, tienes que salir. Ahora, ¿no? No queremos ser. Guardan entonces los obsequios entregados por la primera dama y el jefe de estado. Y es que estas pequeñas, el día de mañana cumplen 12 añitos. El jefe de estado y la primera dama los incentivaban a llegar a ser profesionales y es así como será porque ellas ya lo tienen determinado. Una quiere ser médico. Esto es el caso de Dayana y Joana quiere estudiar diseño gráfico. Entonces se toma una fotografía con el presidente de la república y la primera dama. Se disponen ahora a salir camino al centro educativo Juan Guerrero Quimper para precisamente se pueda dar inicio a algún año escolar. Una foto para el recuerdo. Estos denominados selfies. Se dirigen entonces ahora sí al centro educativo que, como indicábamos, es considerado el más grande del país y alberga a más de 1,700 estudiantes de nivel secundario. Solo para primero de secundaria, que es el grado al cual postularon Joana y Dayana, se presentaron más de 1,000 postulantes. Son dos ellas, dos de ellas, de las afortunadas interesantes. El jefe de estado, la primera dama y las menores al bordo de una camioneta van y estarán dando próximamente inicio a algún año escolar. Nosotros vamos a estar dando más detalles ya desde el centro educativo en donde se encuentra nuestra compañera Vanessa Sánchez. La pública entonces acompañando a estas dos pequeñas en Villa María del Triunfo. Ellas no dejaron pasar la oportunidad. Selfies respectivos. El presidente no salía de la casa. Como tenía que ser. Bueno.